Como la ves amigo mío Mi gran amor muy lejos se ha ido Mi corazón ahogado en su llanto Está muy triste queriéndola tanto Ya se marchó, yo ya estoy muy solo Fue mi cariño y mi gran tesoro Por eso quiero mi amigo un consejo Para no sufrir porque ya está muy lejos Sin su sonrisa la vida no es nada Sin ver sus ojos lo bello no existe Ven a mi lado amor de mi vida Ven explicarme por qué tú te fuiste Ven corazón Ven gran tesoro Tú lo más bello Hoy mi alma te llora y te implora Regresa mi amor de mi vida Ven gran tesoro Tú lo más bello Será la vida distinta si vuelves Regresa mi amor Si su sonrisa la vida no es nada Sin ver sus ojos lo bello no existe Ven a mi lado amor de mi vida Ven a mi lado amor de mi vida Ven explicarme por qué tú te fuiste Ven corazón Ven gran tesoro Ven gran tesoro Hoy mi alma te llora y te implora Regresa mi amor de mi vida Ven gran tesoro Tú lo más bello Será la vida distinta si vuelves Regresa mi amor Hoy mi alma te llora y teаетo Recetas Recetas 3 4 8 5